Saludos a todos mis mugrientos amigos, yo soy la mugre, estamos aquí jugando a Pokémon Iba a decir Tapiro Alfa, pero no, no es Tapiro Alfa, esto es Pokémon Godra Y aquí en Pokémon Godra, yo he entrenado a mis dos Pokémon a nivel 7 La Bossurera aprendió Púas Tóxicas Y Zipop aprendió Látigo Cepa, no, Látigo Cepa no, solo Látigo Entonces creo que ya estoy listo, eh, creo que ya estoy bastante preparado para un combate de entrenador Eh, vale, bien, empezamos bien Eh, un Tailo Debe subir, vamos a ver si alguien aquí combatea Otro Zipop Huir Ah, 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 hola Es un buen día para combatir Desde luego que lo es, vamos allá Sabía, sabía que ya iba a combatir Muy bien, Amy Combatemos Voy a envenenar a este Marir Ajá Y él me va a aplacar Ah, solo tiene nivel 3 Quizás estaba demasiado preocupado Pero no me he fijado si tiene más cosas Bug crítico No pasa nada Pues ya está Eso ha sido Muy fácil Vale Aquí había otro, eh Hola Mantente seguro, ciudadano Vale ¿Qué hay por aquí? Nada, no hay nada Vale, tú no combateas Eh Oh Deberías Seguro que vienes de Cloud Baby Deberíamos combatir Vale Para eso estoy aquí Buniri Hia Hia Crítico Primero podría haber sido crítico Bien Vale Estamos empezando bien Bastante bien Bastante bien va esto Estaba bastante bien Combate Hola Eh ¿Ves a estos tíos militares? Los de negro Son bastante comunes en estas partes Así que acostúmbrate Vale Hola Esos ciudadanos O pueblerinos Eh Se creen más seguros Sin nuestra presencia Pero pronto verán que se equivocan A ver Me dicen lo mismo que el otro Vale Eh Seguimos Hola ¿Sabes? No tendría que estar aquí todos los días ¿Qué? Para supervisar Camiones ¿Qué es esto? Omoz Ah vale Es la zona en la que estoy No Entonces ¿Eh? ¿Hay algo Un objeto o algo por aquí? No Vale Pues nada Esto sigue siendo la ruta 1 Me parece Entonces Vámonos Omoz Avenida Avenida O sea Tienen calles Calle Cometa Hostia Este sitio es grande de cojones ¿Para qué me miras así? ¿Te sorprende ver a una dama? Pues que raro que puedas Que Te sacan a combatir en medio de la ciudad Normalmente estás a salvo en la ciudad En los juegos de Pokémon Pero bueno No me preocupo Voy bien de nivel Porque he entrenado Ajá Bulbasur Vamos a probar A Ziggy Pop un poco Que salga ahí al aire Placaje Uff Este Bulbasur Tiene buena defensa Ahí está El crítico Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Ah vale Esto es un anillo de combate Vale Esto es como un concurso de combate O algo así Tres Empezando con un Shroomish ¿Eh? ¿Sabes qué? Son tres Así que vamos a sacar Las Pugas Tóxicas Esto va a hacer Mínimamente Daño Otra Pugas Tóxicas Bien Ya está Vamos bien de Pugas Tóxicas Entonces Luchar Golpe Que no me haces nada ¿No ves que no me haces nada? Ya Un bicho Quita 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 Pero que Que haces Que haces Shroomish Por favor Por favor He hecho de menos a Toad Eh Otro juego Otro juego Llevo tanto tiempo Juego en la Sephira Alpha Que no me lo quito de De los pensamientos Nivel 8 Si me gusta Buniri Vamos a cambiar Si Vamos a sacar a este equipo Encontré un Buniri Gravamente Envenenado Ja 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 Si tú Súbete a la defensa Vas a caer de veneno Igualmente Ja Ja Bien Eso es imposible Vale Tendré que Ir a protegerse Como se vuelva a proteger Tres veces seguidas Vale Bien De acuerdo Así me gusta Nivel 8 Eh Excelente Pero sabes que Tengo que ir a curarme No puedo seguir haciendo eso Eh Tengo que buscar El centro Pokémon No No será esto Yo lo exploro luego Las cosas de una en una Eh Entonces está el centro Pokémon Tiene que estar por aquí En alguna parte No Centro Pokémon Centro Pokémon Centro Pokémon ¿Dónde está? No No Por aquí Ya no ¿No hay centro Pokémon En este pueblo o qué? Ruta 2 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Ten cuidado Ciudadano ¿No hay centro Pokémon En este juego O qué pasa? No entiendo Vámonos aquí Ah La puerta está cerrada Vale Pues No Yo no entiendo No entiendo nada de esto Mi hijo Eh Se lo pasa muy bien Con unos Pokémon Que no Que no pelean mucho Los cuida Vale Esto Parece ser a la guardería Me gusta Magikarp Me lo cambias por una Por mi Abra No tengo Magikarp Chaval Pero ni de coña Te iba a cambiar un Magikarp Por una Abra Vale ¿Qué es esto? Ah Lo encontré Lo encontré Es Misty Vamos a hablar con Misty Hola ¿Tú pareces un entrenador? Quizás me puedas ayudar He estado Siendo He estado Estudiando la polución Y los Pokémon Algunos Pokémon Algunos Pokémon Algunos Pokémon Les encanta la polución Pero lo que he estado Encontrando Es que Se ha estado Filtrando Alguna polución En el agua local Sospecho que las industrias Albright Son los culpables He estado Meterme en su fábrica Pero me conocen No me dejan entrar Vale Quiere que Encuentre un trabajo En la industria Albright Para ayudarle A colarse Para que detenga La polución ¿Qué me dices? No Tengo un Pokémon De tipo veneno Le gusta la polución Anda Hay un gimnasio Pero ¿Sabes qué? Vamos a terminar Con lo que estaba Haciendo antes Eso me interesa Faltó este tío Vamos allá Oshawott Puto bicho Bien 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 Ese crítico Pan Sage Sigue Ah bueno Cambio a Zillipop Entonces ¿Qué más da? Placaje Placaje Ajá Venga Vamos a cambiar Vamos alternando Crítico Vale Eso no Boom Bien Muy bien Excelente Vale ¿Faltan estos dos o? No Vale Pues ya está entonces Me he enfrentado a todos ¿Me dan algo? Vale Eh Los ciudadanos Vale Y él dice que no nos permiten andar con nuestros Pokémon Como en amarillo o en los remakes de segunda generación Si no vas a enfrentar al gimnasio necesitas un tipo lucha Interesante He escuchado aquí Y puede evolucionar en muchos Pokémon diferentes ¿Cómo decidir? Vale Entonces Será El gimnasio podría ser hielo Podría ser roca Podría ser oscuro Mmm A saber En este momento vamos a seguir explorando la ciudad Si Lo de no poder andar con los Pokémon Él dice lo mismo ¿Tú? ¿Qué dices? Ten cuidado ciudadano Vale ¿Qué es esto? Ah Vale Estas son las industrias Albright Y dice que volvamos luego Eh ¿Qué hay aquí? Ajá Esto es El central eléctrico Se fue construido por Circo Pero las industrias Albright Se lo Se lo llevaron Y lo convirtieron En un santuario Pokémon La electricidad de los Pokémon Suministran electricidad A todo el pueblo Entonces ¿Podría atrapar Pokémon eléctricos aquí? Sí Vale ¿Qué es? Un Pikachu Hay un Pikachu en el equipo Así que Golpe Bien Vale Y vamos a tirar un Pokéball Ah Vaya Vale Pues vamos a Golpearlo otra vez De acuerdo Impact Trueno Vamos a lanzar una pelotita Vamos allá Pikachu ¡Qué cerca! Pues Vamos a hacer esto entonces Impact Trueno Temeneno Bolsa Pokémon Vamos allá Uno Dos ¡Aaah! Puedo atrapar este Pokémon Puedo atrapar este Pikachu Sé que lo puedo hacer Me quedan dos Me quedan dos intentos Uno Dos Tres ¡Bien! ¡Ja ja! Pikachu Atrapado Desde luego ¡El tobillo! Se va a llamar Splat En honor A Los Game Grumps Que Han vuelto a empezar Veneno ¡Mierda! Pikachu Se va a morir ¡Mierda! Vale No te mueras Pikachu No te mueras Pikachu ¡Oh! Sobrevivió El Envenenamiento Me Miento Voltorb Huyamos Desde Voltorb Vamos a curarnos El Pikachu Me alegro De que sobrevive El veneno Me tenía acojonado Un momento Pensaba que no Lo íbamos a poder usar A nuestro Splat Pues lo que decía Los Game Grumps Que es otro canal De YouTube Que Que hace mogollón Empezaron una partida De Rojo Fuego Y se lo abandonaron Y ahora por fin Han vuelto a jugarlo Ellos tenían un Pikachu Llamado Splat Entonces por eso Mi Pikachu Es Splat En su honor Vale Veamos que hay aquí En el gimnasio Christy Tipo normal Ah vale Bueno hostia Pues eso puede ser Peligro Que todos nos acordamos Del Mill Tank De De Whitney Entonces Cuidado Cuidado Vale Quería seguir explorando Antes de enfrentarme al gimnasio Solo quería ver Que era Entonces vamos a Seguir explorando Aquí A lo mejor Hay más cosas Dentro Eh Que nivel tenía Uy no Que nivel tenía Pikachu Vamos a poner a Pikachu Primero Uy Vamos a echar un vistazo A nuestro Pikachu Primero Estático Vale Decente Vale Pues sabes que Es todo el tiempo que tenemos por hoy Muchas gracias Por quedaros a ver el capítulo Yo soy la mugre Recuerda dar a ese botón de mugrentarte Para unirte A nuestro clan Y destruir El mundo Conmigo Adiós Adiós Adiós